Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del Mariachi Juvenil Primera Clase Y este homenaje va con muchísimo cariño para Tatiana, de parte de los papás y de la hermana Tatiana, tus papás tienen unas palabras para ti con mucho cariño Hija mía, esta es una sorpresa que le damos a tus papás y tu hermanito para que estés contento Dios te indica, te amamos Hija mía, princesa hermosa, este pequeño homenaje, te traigo un pequeño homenaje mexicano Para que tú te diviertas un rato Y que disfrutes Y que lo disfrutes con el alma Con todo el corazón Y vamos para adentro Que suene mi Mariachi Claro que sí, vamos con el Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Sí, señor! ¡Fuerte el abrazo a los hombres! 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 Regáleme una bulla, una bulla El aplauso para Tatiana Fuerte que se escuche Palmas Happy Verde y Tuyo Happy Verde y Tuyo Happy Verde para Tatiana Happy Verde y Tuyo Que los cumplas feliz, que los pruebas a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año 100 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida a todos Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Y que salga para la cumpleaños Hoy vamos a tonar una canción para que vivamos Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor que... Que la vigente amo Que sigamos riendo mucho más Que la vigente tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Palmas ¡Eh! ¡Eh! Que los cumplan feliz, muy felices Deseamos todos en esta reunión Que los cumplan feliz, muy felices Deseamos todos en esta reunión Nosotros a mi vieja de llegar ahora aquí A todo va a querer sacar bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mis felicitaciones Que cumplan mucho más Que la vigente cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Que te cuide más El aplauso maravilloso Bueno, que nos escuchen En este homenaje Que te brinda Tus papás Tus hermanos Abraza ese fuerte Que se bote ese fuerte Con eso te cuide Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran que fuera un niño Luego les nace una niña Sin una decepción Y después la quieren tanto Ya salgan de opinión A ver todos ¿Cómo dice? Es mi vida bonita Con su carita de rosa De nuevo todos Ella es mi niña bonita Cada día la más hermosa ¡Fuerte! Es mi niña bonita Echa de nardo y clave Ella es mi niña bonita Ella es mi niña divina Cuando te voy a querer Si un día se casas a mi niña Vestida de blanco al niño Recuerda de que los niños Por eso ruego y le pido Al señor de gran poder Al señor de gran poder El hombre que se le lleve Hace paciente querer De nuevo Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día la más hermosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Esta tía la divina Cuando la voy a querer Mi niña bonita Mi niña ¡Ay, bonita! ¡El aplauso para ella es fuerte! Será que el resto de mi Más deseado Una ilusión El sueño más amado Te sentirás una mujer Y aún eres niña Y en este día vivirás De prisa Te estrenarás tú Por eso Que te invitarás En recibir Un beso Y cuando pagues Quince veces sentidas Comprenderás Que aún te quieren Y en el alfado ¡Va! ¡Va! Quince primaveras Tienes felicitos Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince primaveras Que les ve cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Por vivir El aplauso de monito Para la princesa Sí, señor Está bien Haciendo tapado Bueno, vamos con una linda canción De parte de tus papitos Porque ella suena Y siempre lo será El aplauso de monito Para nuestra quinceañera Sí, señor Hoy hace quince años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso Que el amanecer Ha cumplido quince años Está subiendo el peldaño Que llegará a florecer Nació Nació Tatiana Tatiana ha empezado a decir Mamá Sonríe, juega y duerme En brazos de papá Se volteó a corajuda Porque más travesuras No le dejan hacer Es un ángel que ha llegado Desde el cielo azul Con la penia del eterno Para hacerle la luz Que ilumine su citero Para ver mejor El amor Es un ángel Es un ángel Que ha llegado A mi soledad O Tatiana Preciosa Tatiana Tú eres el amor El aplauso bonito Para los tatianos y señores Le damos las gracias A los padres A la familia Que van a acompañarnos Hasta ahora Y aquí vamos Con esta frase Gracias ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar A explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste De repente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Esta tienda hermosa Y te entrego en una rosa La vida que me queda ¿Cómo? Doy gracias al cielo Sabes una cosa? Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Y el aplauso muy fuerte Para Tatiana Si no hay palmas Si no hay palmas no cantamos Palmas, 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 palmas ¡Oh! A ver Cerebre vos Señores con gusto Este día Con tu eres debuchoso Que tu día Te encuentres Gustoso Y tranquilo Tu fiel tesor ¡La huya, la huya! ¡Ale a tus dinosaurios! ¡La huya, la huya! ¡Ay, Tatiana! ¡Eso! ¡Clamamos sobre el mundo! ¡Eh, eh, 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 eh! Y al saber que no me quieres, ya no quieres, ¿dónde dice? ¡Ay, Tatiana! ¡Ay, Tatiana, Tatiana! ¡Es el nombre que yo leo! ¡Oh, oh, oh! ¡Pana, salida! ¡La mano, a fuerte! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Demitiendo de suerte a mí! ¡Todo remitiendo de suerte! ¡Eh, o, eh, o! ¡Eh, o, eh, o! ¡O, oh, oh, oh! ¡O, oh, oh! ¡O, oh, oh! ¡Upa, upa, upa! ¡Upa, upa! ¡No, oh, 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 oh! ¡Vaya, chica! ¡Primera, chica! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Zapateando, zapateando todos! ¡Zapateando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las que se mangan solas! ¡Señorita, les traje coraje a todas ustedes! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡La mujer es grita cuando los mariachis se hacen! ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! ¡Primera clase! ¡Que bailes del perro! ¡Que lo bailes! 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 ¡Yo sé que ella quiere bailar con los mariachis! Pero me va a sacar cuatro amigas que le ayude, cuatro amigas, lágrimas, cuatro amigas, cuatro amigas. ¡Ay, amor! Mamacita, cada una a escoger un mariachi, el que quiera. Que tu amor está mirando, que tu amor está mirando. Sé que es imposible para mí, que tratar de olvidarte, que será de mi destino. No vayas a pensar que siento pena, si no pases de brillo en mis ojos. Son sólo dos cutillas de escarcha, que frotan al saber que te marchas. Y cogiendo mi mariachi de la cadera, de la cadera. Ahí van a salir seguro. Coja lo duro. ¡Duro! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Denny, con carne de distancia! ¿Sí? No, no, no. Es que ella está que me hace ojos así el ranking. ¡Ay, Dios mío! Él es su marido. ¿Y él es bravo? No, bravo. ¿No es bravo? Venga, vamos a ver. ¡Ay, Melisa! ¿Qué le pasó? ¿Melisa? ¡Felisa! ¿Felisa? Como feliz, pero con... Como feliz, pero con... ¡Ah! ¡Ah! Mi amor, tranquila, siéntese. Siéntese muy bien. ¡Ah! Sí, mi cielo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Su esposo es celoso? ¡Ah! ¡Ah! Amos y caballeros, con ustedes, la prueba de celos del mariachi joven dentro de la casa. ¿Está asustado? ¿Sí? No importa, mi amor. ¡Ah! 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 ¡Ajaga...! Este es su permiso palma. ¿La garbow, esta noche ? sehe diferícto. Ese rucho, ser mucho carucha, porque se ven que derava. se dedique lavar. Crava... ¡Clarva! 也ena salido la palma, ¡eh! Bale a que la regañe el marido, vaya, vaya... ¿la vas a premiar? La vas a pegar su premiada. Ojo que una cosa es que le pegue su premiada y otra es que le pegue su preñada gracias Palma, 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 Palma arriba, arriba, arriba vamos de la cintura mirando al Maryachin un, dos, tres Maryachin que no bailo el P، que no bailo el P, 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 que no bailo el P que no bailo el Pru J, 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 J que en mis días, en mis ustedes que en mis vidas se entira, ni Eldual, y en ese antes fui Está diciendo que se la saque. Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. ¡Gracias en el azar! ¿Estás diciendo que no hagan? ¡Gracias en el azar! Y por eso yo pregunto, ¿quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda, que me da mi vuelta sin hacer pelear, que me hace ser un hombre Yo quedo con él Con ese buzo fucsia me enamoré más Para mí es un dinosaurio que mira en nuestra mente Una madre, una madre y de cada vez Y en mis días, en mis noches, si me vermi, me desvejo Y suena de corte, todo te digo Ojo, no se ilusionen que nosotros somos de uso público, el pueblo igual vuelvo Y todos diciendo El aplauso para los amiguitos de los estudios Fuente el aplauso para el mariachi jugo de mi primera clase Los únicos mariachis solteros 24 horas del día, 7 horas de la semana Le recordamos que también amerizamos negocios Tatiana, ven para acá, mi cielo Te vamos a hacer entrega de este hermoso mug Para que rememores siempre ese momento tan especial Pero más importante que eso, el besito del mariachi con quien bailaste El único trompetista que de frente parece que está bailado Otro El aplauso maravilloso Y no podemos irnos sin Otra 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 Te pareces tanto a mí Mentira, bueno ¿Qué canción te gustaría? Tenemos canciones como esa que dice Alguien me gusta Pero no puedo Pero también tenemos esa que dice Y yo quiero brindar Por tu maldito No, tenemos mata, las mujeres divinas Ya hace falta un beso Amor eterno Ninguna Para tu papá tenemos mi viejo Para tu mamá tenemos ¿Qué canción te gustaría? Aunque no sea Mario, Carmelito Esa es mi madre No, las doce son ¿Qué canción te gustaría? No sabes Muchísimas gracias Hasta una próxima Entonces Dulce pecado De los besos que te di No te contaron mal Aventurero El camino de la vida El camino de la vida Con esa canción nos despedimos Le acuerdo a Mario Chico En la primera clase En toda la red social En los pueblos No te contaron mal En los sueños que te dijeron Te dice como el viento Cloud y el santo Las días y las noches De la infancia Con agendas de cuadra, sus cuidados Mientras sus manos dejen las distancias Después de los años juveniles Les juegan los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar Un sueño, y pronto de la parancial Las mieles del primer amor El alma ya quiere volar Y fue la transversación empezando Cuando estaba en el camino Un hombre y una mujer Unidos por la fe y la esperanza Los retos de la unión Que Dios me dijo Alegrar en el hogar y con su presencia ¿Y a quién se quiere más? ¿A quién? Si no a los hijos Son la prologación de la existencia Los retos de los esfuerzos Y miles vellos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad Para que no les falte nunca nada Más malo que ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Y golpean los ojos Y se están absten Y a mi vida ¿Cómo le pido adiós Si llevo a la vejez? Todos Que estés conmigo El aplauso muy bonito es para Tatiana, muchísimas gracias por la invitación De los bendita princesa que cumple mucho más y motivó con el mariachi No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram ¡Venimos a cantar! Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar